Bueno, a vos te veo la próxima semana, hasta el sábado, 13 horas, seguimos haciendo juntos, nada que ver, chau. No veo lo mejor, si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te nadará, como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó y yo, me marchó y yo se perdí. Pero ay, cómo me duele, pero ay, cómo me duele. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos, el cielo cae en la estrella sin oír deseos, desocan una rosa las cosas de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos, como los único yo.